Hola a todos, bienvenidos al curso de fracciones. En este video vamos a aprender a sumar y restar fracciones homogéneas o que tienen igual denominador. Bueno, para empezar, realicemos el primer ejemplo. Tenemos aquí una suma y resta de fracciones homogéneas, ya que todas tienen igual denominador. En este caso vemos denominador 6. Entonces, para poder resolver esto, lo único que se tiene que hacer es colocar el mismo denominador. Ya sabemos que aquí es 6 y luego simplemente vamos a operar en orden los numeradores. Aquí, por ejemplo, tenemos 20 más 4 menos 10. Entonces, esa expresión es la que vamos a copiar aquí. 20 más 4 menos 10. Luego, resolvemos esta expresión. 20 más 4 es 24 y 24 menos 10 nos da 14. 14 sigue dividido en 6, y de esa manera ya tenemos el resultado. Ahora, otra cosa muy importante es que debemos de verificar si esta expresión se puede reducir o simplificar. Aquí, por ejemplo, ambos términos tienen mitad. Entonces decimos mitad de 14, 7 y mitad de 6, 3. Por lo tanto, en este caso, nuestra respuesta final sería 7 tercios. Continuamos con el siguiente problema. Aquí también observamos que tenemos una suma y resta de fracciones homogéneas, ya que todas tienen igual denominador. Denominador 5. Entonces, para resolver esto, lo único que se hace es colocar el mismo denominador y luego simplemente operamos en orden los numeradores. Aquí tendremos 2 más 3 menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a copiar aquí. 2 más 3 menos 1. Ahora, efectuamos la operación. 2 más 3 es 5 y 5 menos 1 nos da 4. 4 sigue dividido en 5. Y ya aquí tenemos que ver si esta expresión se puede reducir o simplificar. En este caso no se puede. Entonces, ya esta vendría a ser nuestra respuesta final para este ejercicio. Ahora veamos el último ejemplo. Aquí también tenemos una operación de 3 fracciones homogéneas. Todas tienen igual denominador. Denominador 9. Entonces, para resolver esto, como ya hemos visto, lo único que se hace es colocar el mismo denominador. Y luego simplemente vamos a operar en orden los numeradores. Tenemos 30 menos 10 menos 2. Entonces, esa expresión es la que vamos a copiar aquí. 30 menos 10 y menos 2. Luego, efectuamos esta operación. 30 menos 10 nos da 20. Y 20 menos 2 nos da 18. 18 sigue dividido en 9. Y aquí observamos que esta fracción se puede dividir. 18 entre 9 nos da 2. Por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta para este ejercicio. Bueno amigos, si el video les ha sido de utilidad, por favor no olviden suscribirse y darle like. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Asimismo, les estaré dejando el enlace del curso completo de fracciones en la caja de descripción. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.